No se duermen ni a ti, a ver si empieza el pole. Caemos de aquí en naranja. ¿Qué? Vale. A ver, pues nos piamos. Pero caes en naranja y caigo yo en la... Bueno, vamos a caer juntos aquí tú. Sí, naranja, naranja. Siento por abajo yo, eh. Vale, yo arriba. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. Estoy en su punto de mira. Dos muertos. Me meto para adentro, tío. ¿Cuánto vale el armamento aquí? Eh, siete mil quinientos. Siete mil quinientos antes, claro, no sé. Y ahora la mien, tiene la misma mapa. No digo yo, ni siquiera la han cambiado. Escucha, eh... No tienes placas, eh. Arriba, arriba mata a gente yo, eh. Dos tíos, eh. Toba. ¿Dónde subir? Tienes que caer algunas escaleras, ¿no? Pues fuera, ¿no? Por atrás, sí. Es como escaleras, pobre. Es la corona, tío. Márcala, ¿puedes marcarla? Márcame la corona. Es la marca, ya. Enemigo en acción Arriba ha caído Le veo, le veo No, le he cortado la batalla Ten cuidado Ten cuidado Yo me he cargado al que han dicho que venía El armamento, puedo usar el armamento Pero ya, ni lo pienses Amenaza a dos Ya, ya, ya Ha caído uno Amenaza a tres Ten cuidado que está a la izquierda ¿Tú crees? Me tiro Buena Y va con una pantalla Te lo he dicho, tío Sí, sí, sí Me iba a meter Pero justo me ha pillado Metiéndome, tío Ahí Y eso que me ha asomado Piga el armamento y campea por ahí A ver si salgo, tío Porque este Gulag No me lo conozco Allá vamos Te toca, colega Prepárate Gana y volverás a la primera línea Pierde Y tu lucha habrá terminado La libertad, soldado Para revivir Sigue el 104.000, ¿no? No hace falta 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 Ahí han pillado almas, tío Solo hay uno Una caja Avanzad Se acabó el tiempo Objetivo salido Ah, si tuviera la otra Ahí en el armamento Cuidado Enemigo en acción Pero no están Ah, sí, sí están Sí, está El trapezo Puedo pegarle yo ¿Por qué? No tengo para pegarles Pégale, pégale Llego la de cefario Tiene un franco, ¿eh? Abatido Abatido Le quita Me voy a revivirle, ¿eh? Le está en un toque Deja, que si va Le me ha dado Le dan 18 balas Joder, los cascos No creo que vaya Te lo ha matado, ¿eh? Está ahí el otro Contacto al frente Va a coger armamento Cuando eso le damos Va a coger armamento, ¿eh? Creo que lo coja Uf Ya está, está Está nada Se ha puesto placas, ¿eh? Me quedan siete balas Claro Administrado, bien Voy a por él, tío Con las... No, no, no Lo que hice Le he bajado ahí abajo Está sin placas Le he quitado la placa, tío Con un tiro Cero balas, tú Ya no tengo Ven, toma, anda A ver, es que he cogido Joder, llora, coño No, a ver si con 30 Van a venir la gente ¿Dónde está ahí, tío? Me ve Ten cuidado aquí Ten cuidado por atrás Haciendo ruido así Estaba haciendo mucho ruido ¿Sin placas? Voy a pegarme el car, tío Porque Hace mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está sin placas ahí Avistamiento Mirad Por la izquierda viene Bajo Otra por la izquierda Mirad, ahí está Abatido Bueno, bueno Tengo 13 balas No tendrá balas este Tan chino, loco Toma ¿Qué quieres? Toma, placas Yo quiero placas Quiero balas Vale, ya tengo Aquí es mi lado Estábamos Cuidado las casas Están en las casas, tú Buscamos por fuera, tú Pero aquí En el muro o algo, tío ¿Sabes? Déjame un par de paquetes Anda De balas De balas No te quejes, eh No te quejes, eh Sí, cabrón Te dejas Te dejas abajo No escuchas el tema Dentro de la partida, eh Ya lo sé Me has dado a todas No, pa... Voy a mirar por aquí A ver si veo alguno, tú No creo en... Sí, ya cubro el otro lado, ¿vale? Voy tumbado, pero para el otro lado Baja aquí y me ven, tío ¿Qué se está pegando? ¿Dónde está el tío? Voy a ponerla a la vida Cuando me dijiste lo de las flechitas Lo de rojo, eh Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Nos queda anoche, eh ¿Dónde están? Aquí en la casa esta que están pegando Destino marcado, avanzad Por aquí no puedo subir, ¿no? Tengo aquí, cuidado Creo que está en la casa, tío Sí, está en la casa Déjalo, déjalo Yo estoy dentro, eh Pero están dentro de la casa, no fuera, macho Venga, en marcha hacia la zona segura Yo no sé si puedo... Vale, estoy aquí dentro, creo, ya El tema es que, joder Ya en seis, tío De cuatro equipos todavía Seis de cuatro Quedan dos de dos Dos equipos de dos Y por aquí podré subir A ver para dónde va El gas se está acercando Trasladando zona segura Siguiendo el muro y ya está Voy a aguantar aquí, eh Aquí atrás, ¿eh? Cuidado a los de la casa Los de la casa tienen que venir Un equipo de ojea Me tengo aquí Al hierro, afila el hierro Aguanta, coge posición, tú puedes Vale, vale Están aquí, eh Ha batido uno ¿Qué es ahí? Un toque, un toque Joder, esto Lo que ya ha helado, tío Y no lo había visto Claro, tío Claro, es que estaba... La había visto ahí Qué buena es Yo no me había visto aquí, tío Estaba pegado a él, tío Bueno Son chinos locos Son chinos, tío Mira, tío Casi el doble del año que tú Y... Joder, no entiendo, tío ¿Qué dice el doble? Si tengo mi 400 Son 600 de nada más